Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio tan miento pero yo no me voy a asustar Es amor, es amor, lo que siento Es amor, es amor, vive adentro Es amor, es amor, todo lo que siento por vos Quiero casarte contigo, quedarte a tu lado ser el retencido con tu amor Por eso yo quiero secarte y pasar de mí que vengas contigo, morir en tus brazos, pulsando Por eso yo quiero Yo no sé lo que es Mamita me va a matar Con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento Me estás maldiciendo a mí Él me dijo su malo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha apagado el corazón Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Y tu mente transparé La mano arriba Sin duda sola La media vuelta Danza futuro No te canse ahora Que tu suena el que está Pone la cabeza Danza futuro No te canse ahora De la pena Por eso No te canse ahora A targa Y la paso